Bueno, tal como lo prometimos al principio de nuestro espacio en el Meridiano, justamente el tema universal de hoy es el resultado de las elecciones celebradas ayer a Estados Unidos, donde se vinieron al suelo todas las predicciones de las encuestas y los politólogos, que decían que era una lucha muy reñida, pareja y empate real, entre los candidatos Donald Trump del Republicano y Kamala Harris del Demócrata. Resultó que no, porque Donald Trump es el virtual ganador y ganó de forma fácil. Pero de virtual no, esta mañana ya tenía 400, 277 colegios electorales ya. Por eso, virtual, porque tiene que darlo oficialmente las autoridades electorales. Pero ganó cómodamente la presidencia y vicepresidencia, ganó mayoría en el Senado, ganó mayoría en la Cámara de Representantes, ganó mayoría gobernadores. Y hasta en Puerto Rico, que ellos lo perdieron. En Puerto Rico ganó las aliadas Jennifer González, con un 62%, que es la representante de Puerto Rico ante Washington, y que hizo su trabajo como candidata aliada del Partido Republicano. Es decir, que Trump se salió con la de él, su discurso dio efecto, la gente de su país cree en él. Bueno, fue inteligente al decidir no ir a otro debate, porque ciertamente el primero lo perdió. Eso, evidentemente, le creó una ola de opinión desfavorable hacia él. Incluso se habló de que en ese momento Kamala Harris le había sacado cinco puntos. Yo, por estos resultados, no los creo. Porque no es verdad que luego del debate Donald Trump hizo tantas cosas como para sacarle una ventaja así. Yo creo que realmente la opinión pública norteamericana nos estaba engañando todos, como bien decían algunos. Realmente la gran prensa norteamericana no quiere a Donald Trump y está manipulando las informaciones. Yo siento que nos manipularon a todos, porque no es verdad que de unos datos, unas estadísticas que indicaban que estaba en parte 49-49, un día antes, de repente, eso va a terminar como 309 colegios electorales. O sea... No, se va a acercar 300, pero no pasa. Pero, Freddy, faltan tres estados que representan 44 colegios electorales y lo que se dice es que el talante en los tres. Entonces, súmele a 277, 40, para que usted vea cuánto le da. Pero vamos a esperar como quiera. Pero posiblemente va a oscilar entre 300 y 309 por ahí. Entonces, lo que quiero decir es que se quede en 300, se quede en 290. Ya tiene lo necesario para ganar. Fue una pela que le dio. Entonces, no es verdad que pasó algo extraordinario como para que de un día para otro, como para que el lunes hubiese un empate técnico y al otro día yo te saque... La debacle. No, evidentemente que nos estaban engañando. Ahora, aquí el tema está en que, bueno, parece que hubo un voto castigo por el tema de la inflación. Parece que hubo un voto castigo por el tema de la migración. Y lo digo que hubo un voto castigo porque fíjese que Kamala Harris, entre los negros y los latinos, le ganó la votación a Donald Trump. Sin embargo, el blanco original norteamericano votó abrumadoramente a favor de Donald Trump. Lo que quiere decir que el discurso de LGTB en contra de los LGTB, en contra del aborto, en contra de la migración ilegal, y ese tipo de cosas, caló en el norteamericano común y votó masivamente. Y también está el tema, reitero, de la inflación. Muchos también no están de acuerdo con la política de guerra que tiene Estados Unidos. Yo creo que todos esos elementos se conjugaron para favorecer a Donald Trump. Yo creo que sí, que su discurso influyó mucho y desde temprano ya del día comenzaron a llegar los mensajes de felicitaciones del liderazgo del mundo. Sobresale el de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que no solo lo felicitó, sino que dijo, nunca el mundo en los últimos tiempos había alcanzado un punto tan cerca de la paz como ahora con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Benjamín Netanyahu, un aliado de Estados Unidos, pero que tiene su guerra plantada con Palestina y con el Líbano, también escribió un mensaje interesante, esperanzador por la paz y desfelicitación. Aquí el presidente Luis Abinader también a media mañana dio a conocer en un Twitter su mensaje de felicitación. Dice, felicito a Donald Trump por su significativo triunfo electoral como presidente número 47 de los Estados Unidos. El gobierno dominicano continuará fortaleciendo los cálidos y estratégicos vínculos entre nuestros países y en esta nueva etapa. Es decir, que Abinader poniéndose adelante, adelante y presente, presente con Donald Trump. Bueno, yo espero, ya que ganó Donald Trump, que algunas de sus promesas no las cumpla y otras sí. Por ejemplo, el tema de acabar con las guerras o a la la cumpla. Yo no sé, el mundo no necesita estar en guerra. No le va bien al mundo por estar en guerra, sino que la guerra lo que crea es muerte. desesperación, pobreza, odio. Y bueno, otro que no lo cumpla, como es por el ejemplo una serie de medidas económicas que quiere aplicar, que yo creo que lo que van a hacerle mal, daño a la economía mundial. Así es, mire, temprano de la mañana el equipo de Kamala Harris anunció que ella iba a hablar en el país. A las 10 de la mañana, sin embargo, no lo hizo ni se excursó. El que sí habló para hablar sobre su triunfo fue el electo presidente Donald Trump, que nosotros queremos compartir con ustedes, parte, un fragmento, de ese discurso. Bueno, quiero agradecerles a todos. Estos son nuestros amigos. Tenemos miles de amigos en este movimiento increíble. Este fue un movimiento como nunca se ha visto. y, francamente, este fue el más grande movimiento político nunca ha visto el país algo parecido. Y ahora llegará a un nuevo nivel de importancia porque ayudaremos a nuestro país a sanar, ayudaremos al país a sanar. Tenemos un país que necesita ayuda y necesita ayuda, mucha ayuda. Arreglaremos las fronteras, arreglaremos todos en nuestro país. Hicimos historia por una razón y la razón será esa. Superamos obstáculos que no pensaban que serían superables y logramos el aspecto y el logro político. Miren lo que sucedió. Pero es una victoria política que nuestro país nunca ha visto algo así. Así que quiero agradecer al pueblo estadounidense por el honor increíble, extraordinario de ser elegido su presidente número 47 y su presidente número 45. Y a cada ciudadano lucharé por usted, por su familia, por su futuro. Cada día lucharé por ustedes, por cada parte de mi alma. Lograremos un país próspero para nuestros hijos. Nuestros hijos lo merecen ustedes también. Y también esta será la era dorada de Estados Unidos. Esta es una victoria magnífica para el pueblo estadounidense que nos permitirá hacer que Estados Unidos sea grande otra vez. y además de haber ganado los estados en disputa de Carolina del Norte, amo estos lugares. Georgia, Pensilvania, Wisconsin. Ahora estamos ganando en Michigan, Arizona, Nevada, Alaska. que significaría que tendríamos por lo menos 315 votos electorales. Pero es mucho más fácil hacer lo que las cadenas dijeron o lo denominaron porque no había otro camino. No había otro camino hacia el triunfo. También ganamos el voto popular. Eso fue increíble. Gracias. ¡USA! 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 Muchas gracias. El ganar el voto popular fue muy lindo, muy agradable. Una gran sensación de amor. Tenemos una gran sensación de amor en esta sala tan grande con gente increíble que está a mi lado. Esta gente ha sido increíble. Me acompañaron en el trayecto. Los haremos muy felices enorgüeceos de su voto. Espero que miren y piensen algún día y lo recuerden como un gran momento de su vida cuando voté por este grupo de personas. Para este presidente, para estas personas. Estados Unidos nos ha dado un mandato poderoso e importante. Hemos retomado control del Senado. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y el Senado, en las campañas del Senado en Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, the great commonwealth of Pennsylvania, todos fueron ganados por el movimiento de MAGA. Y en esos casos, cada uno de ellos trabajamos con los senadores. Fueron campañas difíciles. la cantidad de triunfos en el Senado fue increíble. Hicimos mitines virtuales, a veces hicimos dos o tres y fue increíble ver todos esos triunfos. Nadie pensaba que era posible. Quiero agradecer por eso tienen grandes senadores y excelentes nuevos senadores y parece que también mantendremos el control de la Cámara de Representantes. Y quiero agradecer a Mike Johnson. Creo que es un gran trabajo. Un gran trabajo. También agradezco a mi esposa, a mi esposa, Melania, la primera dama. que tiene el libro en más ventas en el país. Ella ha hecho un gran trabajo. Trabaja muy fuerte para ayudar a la gente. Quiero agradecerle, pero agradezco a toda mi familia. Mis hijos son increíbles. Todos pensamos que nuestros hijos son increíbles. Todos piensan aquí que sus hijos son increíbles. Es algo bueno cuando uno lo piensa. Pero Don, Eric, Ivanka, Tiffany, Barron, Lara, Jared, Kimberler, Michael, gracias a todos. Qué excelentes. Mi suegro, lo extrañamos mucho, la madre de Melania, Amalia, extrañamos a Amalia. Ella estaría muy enorgullecida estar aquí en este escenario, estaría en orgullo. Fue una gran mujer, bella por dentro y por fuera. Fue una gran mujer. Quiero ser el primero en felicitar a nuestro, ahora podemos decir, vicepresidente electo de Estados Unidos, J.D. Vance. Gracias. 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 Y su increíble y bella esposa, Ushah Vance. Y él es un luchador, ¿no? Yo le dije, ve al lado enemigo y son, bueno, son algunas cadenas. Mucha gente dice, señor, lo tengo que hacer. Él dice, está bien. ¿Cuál? CNN. MCNBC. Y él dice, bien, muchas gracias. Es la única persona, realmente lo ve con entusiasmo y va y los destruye. Dí algunas palabras. Wow. Wow. J.D. 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 Bueno, señor presidente, agradezco que me permita acompañarlo en este camino. La confianza que me ha tenido. Vimos el regreso político más importante en la historia de los Estados Unidos. Vimos el regreso político más importante en la historia de Estados Unidos. lideraremos el regreso económico más importante en Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump. Gracias. 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 Resultó ser una buena elección. Me criticaron al principio, pero sé que era un gran cerebro, una gran mente. Tendremos unos excelentes cuatro años, daremos vuelta al país, será algo especial. Perdimos eso un poco, eso especial. Haremos que esto sea tan grande. Es el mejor país y potencialmente el mejor país del mundo por lejos. Ahora trabajaremos por regresar a eso. Lo haremos lo mejor que nunca. Si hay que esperar más o había que esperar más, se ponía mal rápido. Hay que cerrar las fronteras, dejar que la gente entre al país. Queremos que la gente vuelva a entrar. Hay que dejar de que regresen, pero que regresen legalmente. También le expreso mi agradecimiento a Susie y Chris, el trabajo que hicieron. Susie, Ben, Susie, Ben, Chris, Ben, Chris, Ben, Chris, a Susie le gusta quedarse atrás. Susie, Chris. A Susie le gusta quedarse atrás. ¿Quieres que diga algo? Esto fue inesperado, pero quiero agradecer a Presidente Trump por esta jornada. Fue un gran candidato, y va a ser un gran gran presidente de 47. Y este equipo que tuvimos, el mejor equipo, y, por supuesto, incluso a mi esposa, Susie Wiles, el mejor. Susie Wiles, es la mejor también. Gracias. Gracias, Susie. Es tímida. Nunca la vi así antes. Son excelentes. Todos aquí son excelentes, especiales. Pero, ¿qué dijo Trump? ¿Quién dijo? Ah, déjame decirte, tenemos una nueva estrella. La estrella es el nombre Elon. Nació una nueva estrella, Elon. Es un gran hombre. Estuvimos juntos esta noche. Pasó dos semanas en Filadelfia, partes de Pensilvania, haciendo campaña. Hizo despegar el cohete, y vi que bajó el cohete. Cuando era blanco, que brillaba, iba a 16.000 kilómetros por hora, y le dije, ¿qué le pasó a la pintura? Nunca hicimos una pintura que aguantara ese calor. Cuando bajaba, y dio la vuelta, es de la altura como de 22 pisos. Y bajó, y bajó, y bajó ese fuego. Solo Elon puede hacer eso. Y cuento la historia. La conté anoche. Un hombre por teléfono, la pantalla sin sonido. Hablaba con un hombre importante que está aquí. Una persona importante en el país. Eso fui.